Amigos míos sean todos bienvenidos una vez más a este su canal y bienvenidos a un nuevo review en el canal El día de hoy tenemos a la marca de Tronsmart, como pueden ver por aquí tenemos una y dos de este lado Son exactamente iguales y son las Tronsmart Bank Este modelo es un buque insignia en la marca y en la empresa porque realmente tiene muchísima potencia Y bueno es que tiene una calidad demasiado demasiado buena que definitivamente vale la pena revisarla aquí en el canal Y sobre todo decirles si vale la pena por los 100 dólares, si es buena en 2003 Ya que actualmente tiene un año de haber salido y definitivamente ya existen nuevas propuestas, ya existen nuevos competidores Y bueno Tronsmart sigue siendo una de las top ventas siempre en todos los videos Cuando buscas las mejores bocinas de este año, las mejores top 10 bocinas siempre vas a encontrar una Tronsmart en la lista Así que esta es una de ellas, de las mejores que puedes comprar actualmente en la página Y bueno recuerden que los links oficiales están aquí abajo en la descripción para que ustedes hagan su compra Si les gusta al finalizar este video y háganme saber lógicamente en los comentarios Cual otra quisieran ver de esta marca o de alguna otra marca Y bueno yo intentaré conseguirlas, así que dicho esto ahora si comenzamos con este gran review Las Tronsmart Bank valen la pena, dicen ser tan buenas por 100 dólares Pues lo vamos a ver en este video, comenzamos Comencemos primero que nada con el unboxing y cabe mencionar que este lo abrí de estando en mis vacaciones Así que directamente las pude probar en playita, en un ambiente que definitivamente se antojaba tener este tipo de bocina Y bueno se trata de una Tronsmart Bank que es un altavoz en el cual nos llegará una caja de cartón amplia y rígida Aparte de eso tiene una buena presentación En el interior encontramos el dispositivo sujeto mediante dos moldes aquí de este tipo de espuma que resiste muy muy bien Y aparte de eso en el contenido dentro de la caja vamos a ver pues obviamente la documentación Lo que viene siendo la garantía, los manuales, un cable con conector jack y aparte de eso un cable USB-C a USB-A Que básicamente es el cable de carga Y bueno quiero decirte que este Tronsmart Bank es el altavoz inalámbrico más grande y más potente que actualmente tiene la marca Ya creo que acaba de salir uno nuevo que se llama Halo 100 Espero próximamente recibirlo porque me comentaron por ahí que también me lo querían enviar para la revisión Y bueno si a ustedes les gusta este tipo de segmento, este tipo de bocinas potentes de buena calidad y buen precio Háganoslo en los comentarios porque es muy importante para que yo siga con esta categoría, con este tipo de videos Pero las dimensiones de este producto exactamente son de 36 centímetros de ancho, 15 centímetros de alto Y un peso superior a 3 kilos, la verdad es que si está pesadito Y les tengo que decir que bueno si tú lo cargas con una sola mano no vas a tener ningún problema Al menos yo en lo personal que bueno no estoy mamado ni nada Pero mínimo pues tengo bracito, voy al gym de vez en cuando Así que yo en lo personal no tengo ningún problema con llevármela De hecho aquí están viendo imágenes de cómo la puedo llevar en la playa, la puedo usar en la alberca De hecho también se la prestó una amiga y ella también la puede cargar sin ningún problema Así que en general no va a ser la más portable No es como que literalmente te la puedas llevar a gusto, a donde sea Porque también incluso si la quieres meter en una mochila No en todas las mochilas va a caber de manera correcta O sea literalmente si va a ocupar mucho espacio Y definitivamente no estamos ante una bocina que sea súper portable Sin embargo si es una bocina que puedes llevar en tu carro Que puedes llevar en diferentes lugares Agarrándola simplemente con el mango de acá arriba y listo Pero por ejemplo si tú eres una persona que te gusta andar en scooter Y bueno andar en bici en diferentes lugares Y te la quieres llevar ahí al parque Definitivamente vas a batallar un poco Y quiero dejarlo en claro que los 3 kilos Si se notan también el tema pues de la portabilidad Creo que es el tipo de bocina que estamos adquiriendo Y lógicamente no nos podemos quejar Porque la potencia es que es una bestialidad Y ahorita lo veremos El plástico es rígido Es un plástico que si se cae no creo que se rompa O sea tiene que darse una caída de más o menos un metro, dos metros Que definitivamente le dé un buen golpe Pero en general tiene un plástico de verdad súper resistente Que me impresionó mucho Ya que no tenemos nada de metal No tenemos nada de aluminio Que bueno la malla en general está hecha de una malla resistente Aparte de eso abajo tenemos otra malla que resiste al polvo Y es que básicamente esta bocina tiene una resistencia IPX6 Quiere decir que resiste salpicaduras Sin embargo no estamos ante una bocina que podamos sumergirla O sea definitivamente si esto se te llena de agua Si que le puede entrar No está totalmente sellada Puede resistir alguna que otra salpicadura Que le echa agua De hecho aquí están viendo como le está cayendo agua de alberca Sin ningún tipo de problema Esto yo lo hice a propósito Simplemente para pues comprobar el tema de la resistencia Pero no es la recomendación La puedes usar en la arena Si la puedes usar en polvo, en tierra Sin ningún tipo de problema Pero mientras no sea meterla totalmente en agua Todo bien Ahora en el tema de los botones Podemos ver que aquí tenemos una botonera muy grande Y la verdad es que me gusta que esté muy a la mano Que esté en la parte de arriba Que sea visible sobre todo Tenemos el botón de off y on Que básicamente nos ilumina con un ledcito muy chiquito Que esto si me hubiera gustado que se iluminara más o algo Porque a veces no sé si la dejé encendida o no Me doy cuenta más que nada Porque al final tiene otros leds Donde nos indica la batería Pero bueno realmente el botón de encendido No lo veo casi nada En el día no se ve en lo absoluto Así que te va a pasar muy seguramente Que la dejes encendida Y bueno pues te darás cuenta Hasta que se le acabe la pila O hasta que seguramente empiece ruidos Ahora el siguiente botón Es para activar el sound pulse Que básicamente es la función Donde podemos darle un poquito De mejor ecualización al sonido No quiero venderte la idea Ni siquiera decirte que el sound pulse Hace toda la magia Para hacer un sonido súper envolvente Y 3D La verdad es que no Y bueno el siguiente botón Es el de aumentar volumen Muy sencillo El siguiente es de pausar Y darle play a la música Y aparte esto también puedes contestar Y rechazar llamadas Con diferentes pulsaciones Recomiendo muchísimo ver el manual Porque yo al principio No entendía muchos botones De oye Como desconecto el bluetooth De alguien más Que en vez de decirle Desconéctate Yo aquí mismo con el simple botón de play Por ejemplo Lo puedo dejar pulsado Y me va a desconectar del bluetooth Y se va a resetear Y va a poder darme otra vez La conexión a otro teléfono Aparte de eso también El siguiente botón Es disminuir volumen Y la canción anterior Dependiendo como lo cliques En el siguiente es el botón de modo En este vamos a poder seleccionar La fuente de sonido Y el asistente de voz Ya sea que queremos El jack 3.5 El bluetooth La micro SD O simplemente activar Siri o Google Assistant Ya que si tiene la compatibilidad Con este tipo de asistentes Así que si le dejamos picado Nos va a llevar directamente A Siri en mi caso Y nos va a poder asistir A la música que queramos A la búsqueda que queramos hacer La verdad es que es algo Que yo agradezco mucho Porque por ejemplo Si tengo las manos mojadas Y quiero buscar en algún lado O simplemente quiero cambiar de música A una canción específica Le dejo picado al botón de mode Se abre Siri Le digo Oye Siri Ponme tal canción Y listo Es una chulada Es de verdad algo que a mi Me encanta mucho Que las bocinas ahora lo tengan Y diferentes aparatos electrónicos El siguiente botón El siguiente botón es el botón De Broadcast TuneCon Básicamente es la función Yo creo que más importante Que podría ver en este tipo de bocinas Ya que podemos conectarlas Y por eso mismo Me han enviado dos de estas Porque podemos conectarlas Hasta 100 bocinas Del tipo de TuneCon O de la marca de Tronsmart Básicamente Y es que podemos hacer Un fiestón enorme Si bien cada bocina Tiene una capacidad Más o menos de 15 personas O sea puedes ambientar Una fiesta O un patio mediano Un patio casi grandecito En el estudio O en algún cuarto como este Que yo tengo ahora mismo Definitivamente con una Es más que suficiente Yo la pongo más o menos Al 50 Al 60% Y ya está retumbando Todo el cuarto Pero ahorita iremos Más adelante con el sonido Que es una chulada Como retuman los bajos El siguiente no es un botón Sino más bien Es el indicador LED De la batería Tenemos 4 puntos Aquí nos menciona Cuántos puntos tenemos activos Si tenemos los 4 Es el 100% Y así O sea cada punto es 25% Y bueno también Cuando está cargando Aquí nos menciona Como se va subiendo Cada puntito Va empezando A parpadear Y nos va diciendo Cuando tiene el 100% La batería ahorita te comentaré Pero te tengo que decir Que realmente tiene una carga Pues normal Es de 4.5 horas Aproximadamente Lo que tarda en cargar Una bocina Cualquiera y común Que ahorita más adelante Te estaré mencionando Cuánto es que dura la batería Porque para muchos Será algo bueno Para otros no Dependiendo que modo Quieras usar Pero también aparte Tenemos un logo O un botoncito aquí Que parece Pero no es botón Es de NFC Esta es una zona especial Así que si tú tienes Un teléfono Con funcionalidad NFC Vas a poder acercarlo Y se va a conectar En automático Sin tener que haber puesto La función de bluetooth Y tener que conectarlos Ahora en cuanto a conectividad En la parte de atrás Podemos ver esta Pequeña bandejita Donde es como de goma Muy muy suave Y está la verdad Muy muy padre Que tenga una goma Totalmente amplia y larga Esto sinceramente A algunos les gustará Y algunos no Primero que nada Los que no Porque obviamente Estar sacando esta completa Quiere decir que Pues tenemos todo expuesto No es uno por uno Y yo sé que a mucha gente Le da flojera Sacar cada goma Una por una Para poder estar usando Las funciones De por ejemplo El jack 3.5 De cargarlo Pero creo que es lo más indicado Tener una goma Entre cada Entre cada entrada Ya que esto protege Y le da seguridad A todas las entradas Para que no le llegue A meterse agua Polvo Y cuando lo estemos cargando Simplemente No se meta por ahí Cualquier tipo de suciedad Como lo estamos viendo Ahora mismo Que tenía un poquito De polvito ya Simplemente porque Lo cargué el día de ayer Y bueno pues ya El polvo que hay aquí En el estudio Se le fue metiendo Así que dicho Esto es como una queja Que tengo Que la goma Es demasiado grande Y sinceramente Es mejor individual Pero es tema mío Ahora vámonos Con la primera entrada Que es el USB A En este caso Tiene una salida De 5 volts A un amperio Y podemos conectar Cualquier teléfono Con el cable Obviamente O podemos cargar Cualquier tipo De electrónico En este caso Ahorita antes De hablar de la batería Quiero decirte Que no es muy conveniente Porque de por si La batería No le dura Tanto como prometen Y aparte de eso Estar cargado Un teléfono aquí Te tomaría Como unas 6 horas Porque tiene una carga Muy muy lenta Así que yo creo Que lo usaría En cuestión de un apuro De plano Cuando diga Que oye Pues necesito cargar Algo urgentemente Y no hay manera De o no hay carga En algún otro lado Si estás en un desierto O algo así Pues obviamente si Pero de ahí en fuera La siguiente entrada Es el USB-C Y en este caso Pues es la carga Por aquí Aquí vamos a estar cargando El dispositivo Se va a estar cargando En más o menos Unas 4 a 5 horas Por completo Del 0 al 100 La siguiente entrada Es el jack 3.5 En el cual Pues ya casi muchos No lo usan Aunque siempre es conveniente Tenerlo Y no está de más La verdad es que se agradece Mucho que aún tengan Este tipo de entradas Que ya se ha quedado Un poco atrás Pero es definitivamente Algo que se necesita La siguiente Creo que no se necesita mucho A mi en lo personal Yo nunca he usado Una micro SD Y esa entrada Es de micro SD Para poder ponerle Diferente música Como si fuera A lo viejo A lo old school Como una USB Como un disco Pues básicamente En una micro SD Puedes insertar Tus archivos De música Y bueno Finalmente reproducirlos Por ahí Es algo que si lo agradezco Que tenga Porque o sea Nunca está de más Tener tantas entradas Para cualquier tipo De situaciones Sin embargo En vez de esa entrada Yo en lo personal Me beneficiaría mucho Tener una entrada De micrófono De estas grandes Creo que son De 6.2 milímetros De las que usan Los micrófonos De karaokes Y todo esto Pues bueno Estaría muy bien Porque en dado caso Que yo tengo una fiesta Una reunión Aquí puedo conectar Fácilmente Mi micrófono Y empezar a hablar Oigan amigos Pues saben que Aquí están las bebidas Aquí están las papitas Aquí está la comida No se sabe Inclusive un karaoke O sea tan fácil Como oye Quiero montar mi karaoke Aquí mismo En vez de entrada Puedes poner una entrada De micrófono Creo que estaría muy bien Para la siguiente versión La batería La batería de la Tronsmart Bank Es impresionante Cuenta con una batería De iones de litio De 10.800 milamperios Y nos va a dar Más o menos Un aproximado De 8 horas De reproducción continua En un porcentaje Del 50% Del volumen Y los LEDs Encendidos Esto depende mucho Que es lo que quieras Tener encendido Si los LEDs Si tener el volumen Más alto Si tener el sound space Activado O el tune cone Todo esto nos va Obviamente A drenar mucho más rápido La batería Y para serte muy honesto Creo que la batería Tiene un uso medio No es tampoco Una batería Que te dure mucho Ni que te dure tan poquito Sinceramente Por la potencia Que lleva este Tronsmart Bank Es algo muy obvio Que nos va a estar Drenando batería A lo bestia Por los bajos Que tiene Por el sonido Tan potente Que nos puede dar Dependiendo del volumen Así que amigos Es algo súper importante Que ustedes tienen que tomar en cuenta Si ustedes quieren Que les duren Hasta las 15 horas Que promete En la página oficial Tienen que usarlo Sin LEDs encendidos Sin el tune cone Y también obviamente Usándolo Al 10 Al 20% De volumen Así que creo que es algo Que ya Estás más o menos Dándote cuenta De cómo es que va Ahora si tú quieres usar El 100% de batería Con los LEDs encendidos Y con todas las funciones Activadas Muy seguramente Estaremos hablando De más o menos Unas 4 a 5 horas De duración Como mucho En el 100% de volumen Y es que es algo Que ya es muy exagerado Y ahorita verás Por qué el 100% Yo no lo recomiendo mucho Aparte que se distorsiona Un poco Y esto es muy real Así que vamos directamente Al sonido Que es lo que más les importa Y creo que muchos de ustedes Vinieron a este video Por lo mismo del sonido Este sonido Se complementa Por diferentes altavoces Tiene en las partes De los lados Unos midwoofers Uno y uno De cada lado En la parte de enfrente Tiene dos pasivos Y dos tweeters Y en la parte de atrás No tenemos nada Que posiblemente Muchos pensaban Que era un sonido Muy envolvente 360 Por el tema de la malla Pero la verdad Es que no Y definitivamente Ocuparíamos más bocinas Para poder hacer Un sonido Totalmente 360 Ahora Si es un sonido Estéreo Es un sonido Que de verdad Es muy bueno Aunque se puede llegar A distorsionar Si tú llegas Al 70 O 75% Que es más o menos A partir de donde Podemos ver un poquito De distorsión Sobre todo En los agudos Los graves La verdad es que En todo momento Se comportan súper bien Y los altavoces Tienen una frecuencia Más o menos De 20 a 20 mil hertz Esto seguramente Solamente lo entenderán Los profesionales Y si tú no conoces Mucho del tema Pues vámonos Con la prueba de sonido Para que ustedes Más o menos Se den una idea De cómo es que Llega a sonar Esta Tronsmart Bank Primero que nada Vamos a probar uno Y más adelante En el video Probaremos las dos Con la función Toon Connect Así que vamos allá A la prueba Va a ser aquí En mi estudio Y después vamos a pasarnos A mi patio Ya en un ambiente exterior Y obviamente Vamos a ir subiendo Gradualmente el volumen Para que ustedes vean Más o menos Cuánto levanta Y hasta qué rango Ya empieza a distorsionarse As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I will got fight Got pride Got reason If they wanna go eat Then you know I'm gonna feed them If you're coming for me Hope you're ready For a demon I got eyes In the back of my head I'm seeing Take me for granted And you know I'm leaving I'ma take what's mine With the webs I'm weaving I could take this crap From seeing To believing Got a baseball stud And my tongue Tees pleading From the words I spit So sharp So freezing So cold Behold Frostbite They feeling I could tear you apart Or I could go heal But okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way I guess you're trying To stay strong And make a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to gray As you fade away 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 Starts peeling I don't pace myself I grind on kneeling Got lust or change I just love that feeling I ain't gonna give up Got too little time I'mma live up Head down Push forward Through the tough times Cause anything worth doing Is a tough one I ain't gonna give up Got too little time I'mma live up Head down Push forward Through the tough times Cause anything worth doing Is a tough one Cause I'ma Live life For the fight Yeah I'm here to get it I got drive Got sight Always have a vision I go by The night Y bueno Los graves En todo momento Son muy buenos Los bajos retiemblan Muy bien Así que es algo Que les agradezco mucho Porque a mi El tema de los bajos Me gusta mucho más Más que tener una fidelidad Tan alta Que los bajos suenen Y me llegue hasta el corazón Directamente Es algo que si Me encanta mucho Como pudimos darnos cuenta Su colisión Por defecto Es bastante buena Y el perfil De sound pulse Que lleva Y lo vamos a activar A continuación Para que ustedes vean La diferencia De claridad Simplemente Es dar un poquito De mejor agudos Y mejores medios Y dando al final Una sensación más de volumen Así que vámonos Con la siguiente prueba Para que ustedes vean La diferencia Entre sound pulse Y no sound pulse Así que Vamos a activarlo ¡Suscríbete al canal! Si me pareció las pruebas Aún no acabamos con el contenido Pero te recomendaría mucho Que si tienes alguna duda En especial Lo comentes ahora mismo Y bueno Obviamente me vayas comentando Cual otra bocina Por ahí Quieres que revisemos A partir de este Tipo de segmento Y bueno La siguiente tecnología Que vamos a probar Es la tecnología TuneCone Esta la utilizaremos Para sincronizar El TronSmart Hacia otro mismo O sea Todas las marcas Se puede controlar Entre sí mismas Siempre y cuando tengan La función Y les recuerdo Pueden ser hasta 100 unidades De esta misma Así que vámonos Directamente a probar Take me back to an age When we weren't That's small Way back Before we do it all Take me back To an age To an age When we weren't That's small Way back Before we do it all Take me back To a place Where we're built out Now so as a greater curse A greater thirst A pain and burst Just find whatever you got Como pudieron darse cuenta La verdad es que la distorsión Ya suena un poquito más alta A partir del 60% Entonces como es doble potencia Obviamente vamos a ver Esto más común Sin embargo Yo si lo disfruté mucho Y tenido el sonido al 100% Retumba demasiado Mi casa O sea mi cuarto en general Retumba mucho También como pudieron darse cuenta Y bueno Es que también la calidad De construcción Es demasiado buena La forma en la que está Puesto cada altavoz Tiene su propia tecnología Y tiene sus propias gomas Y empacado Para que no retiemble Y no esté como una bocina chafa Y hubiera dado todo lo que da Un auto El típico Zurito Que bueno amigos Pues ya sabemos Que siempre retiembla mucho Pero llega a ser un retiemble Muy feo En este caso no Es un retiembla Que te llega al corazón Que suena muy bien Y tiene muchísima potencia Este Tronsmart Y definitivamente Es una bestia Así que ahora si Vámonos con la conclusión Y quiero mencionar Los puntos más fuertes Y los puntos negativos Una vez más Y sobre todo Darles mi experiencia De uso ya más en forma La Tronsmart Bank Es una bestialidad Por donde quieras Que se mire El sistema más potente Que tiene esta marca Y posiblemente Uno de los top en el mercado Teniendo los 60 watts En consideración Y todos los altavoces Que conlleva Ya que el 50% De su capacidad Ya comienza a ser muy bueno Para nuestros oídos Y no necesitamos más Su autonomía es brutal Es más o menos De 8 horas A un volumen normal Como les mencionaba Teniendo los leds Y al 50% Es lo que te va a estar durando Y la capacidad De cargar O usarlo como un powerbank Desde el USB De la parte de atrás Creo que es algo Que se agradece mucho Y no cualquier otra marca Y no cualquier otra marca Lo lleva Hablando de la aplicación Quiero decirles Que la verdad Es que es muy sencilla Cumple con lo mínimo Que es ecualizar Lo más posible A tu forma A tu gusto Ya que tenemos Diferentes perfiles Como lo es por defecto Graves profundos Rock Clásico Y en la parte de abajo Está la opción De personalizado Donde tú puedes mover Obviamente Cada sección De la bocina Para que sea mejor A tu gusto Aunque le estoy muy sincero El de por defecto Es muy bueno También desde la aplicación Podemos controlar Que modo estamos usando Tanto el auxiliar Bluetooth Y bueno Además de eso También moverle A la transmisión De bocinas Ya que desde aquí Podemos controlar Las diferentes bocinas Que tenemos conectadas Por el TuneCone Abajo tenemos Los colores LED Donde vamos a poder Indicar que color nos gusta Y en la parte de abajo Si queremos Que estén encendidos De latido O simplemente En un color sólido Hablando sobre el precio Realmente considero Que es un precio Muy atractivo Tomando más o menos En cuenta Que está sobre los 110 dólares Aunque la competencia Normalmente anda Sobre esto mismo No quiero decir Que es de lo más barato Sin embargo Con una oferta Muy buena Podríamos llegar A ver hasta los 90 85 dólares Y creo yo Que ahí ya sería Una ganga total Y podría ser La mejor compra De todo el mercado Actualmente Así que Definitivamente Me gustaría ver Más competencia Me gustaría ver Otras marcas Y de igual manera Probar más modelos De esta marca Porque yo sé Que tienen muchísimos Por ahí Los cuales van Para diferentes tipos De segmento Hay unos súper chiquitos Unos minis Hay otros medianos Y bueno Hay inclusive Hasta audífonos Así que Ustedes saben En los comentarios Que otro modelo Les gustaría ver Sobre otra marca O esta misma Y obviamente Mencionarles una vez más Que los links De compra oficial Están en la parte De abajo Para que ustedes Puedan adquirirlos Sin ningún tipo De problema Y que sea su compra 100% segura Y ya como último Amigos Les dejo por aquí Unos videos Recomendaciones En el cual Estará uno Recomendado Para ti Personalmente Y otro De mi última subida Así que Definitivamente Te agradezco mucho Si te pasas Por alguno De estos videos Y bueno Agradecerle a todos Ustedes que apoyan El contenido Y nos vemos En un siguiente Gran video Bye bye